Les doy las bienvenidas a todos a este curso de Instrucción Penal en la Provincia de Buenos Aires. Mi nombre es Nicolás Valino Mayer y los voy a acompañar junto con la Roxana Alicia Locasio para exponer un poco cuestiones prácticas respecto a determinadas particularidades que tiene la Instrucción Penal Preparatoria en la Provincia de Buenos Aires respecto a nuestro Código de Nación. Como para hacer una breve introducción respecto a quiénes somos nosotros, la doctora Roxana Locasio ha ocupado distintos cargos en la Administración Pública, específicamente la Administración de Justicia, ha sido relatora de SALA en la Cámara Federal de San Martín, técnico jurídico en el Ministerio Público Fiscal en San Isidro, secretaria en Fiscalía General en San Isidro, ha desempeñado en numerosas ocasiones como jurado del Consejo de la Magistratura de la Nación para concursos de cargos de juez, se desempeña como docente adjunta regular de esta casa de estudio en la asignatura de elementos del derecho penal y procesal penal, así como ha dictado distintos cursos de CPO como teoría general del delito y sistema de la pena, así como verdades y mentiras acerca de la aplicación del derecho penal, entre otros. A su vez se ha desempeñado desde más de una década en el programa UBA 21, de educación en encierro, en el Centro Universitario de Devoto, como adjunta. UBA 22. UBA 22, sí, UBA 21 es el del CDC. Bueno, yo soy Nicolás Valino Mayer, me desempeño como docente adjunto en elementos de análisis económico y financiero, también dicto un CPO de Derecho y Economía, hice una maestría en Derecho y Economía, cursé todo el programa de doctorado, estoy cursando una maestría en Finanzas. A su vez, junto con la doctora Roxana Locasio, me desempeño como abogado litigante de manera privada, tanto en Nación como en CABA y en la provincia de Buenos Aires. Ya llevamos bastantes años desempeñándonos en estas funciones. Así que, bueno, la idea un poco de este curso es transmitirle nuestra práctica profesional para, en principio, nobles abogados. Cualquier tipo de consulta, pregunta que puedan surgirles después del curso, acá les dejo nuestros datos de contacto, nuestros datos personales, así que, bueno, si necesitan dirimir alguna consulta, si quieren que les comparta el PowerPoint o cualquier otra cosa, estos son nuestros datos. De todas maneras, luego los voy a tratar de compartir por el chat, por si alguien no llega a anotarlos. Bueno, al principio, nosotros formulamos, en cuanto a la secuenciación de los contenidos que van a ser parte de este taller, desde el primer contacto que se puede tener con el cliente, hasta la finalización de la etapa investigativa en la provincia de Buenos Aires. Lo primero que uno tiene que tener en cuenta, respecto al primer contacto con los clientes, es el tema de los honorarios. Bueno, en la provincia de Buenos Aires hay una ley de honorarios, distinta a la de Nación, que es la 14.967, establece que los honorarios tienen carácter alimentario, en su artículo 1. En cuanto a la embargabilidad, el artículo 10 nos dice que estos son embargables hasta un 20%, al menos que los mismos fueran igual al salario mínimo. En cuanto a su segmentación, y esto es un tema bastante interesante a tener en cuenta, sobre todo cuando uno tiene su primer contacto con el cliente, es cómo dividir el pago de los honorarios. La ley, específicamente, en el segundo párrafo del artículo 2, refiere al artículo 28, respecto a cómo tienen que subdividirse el cobro de honorarios. Y el inciso G especifica que, en materia penal, estos se tienen que dividir en dos, en etapa de instrucción y en etapa de juicio. Lo que muchas veces nosotros hacemos al momento de pactar honorarios es pactamos una determinada cantidad de honorarios hasta lo que es la finalización de la instrucción. Esto lo hacemos cuando nos llega el requerimiento de elevación a juicio. Y luego, en el requerimiento de elevación a juicio, pactamos por lo que es la etapa intermedia, hasta el comienzo de celebración del debate. Y después, determinada cantidad de honorarios en el debate. Lo hacemos así, principalmente porque existen distintas instancias por las cuales puede culminar el proceso. En la etapa de instrucción, principalmente, por la razón que podría culminar el proceso, es por un sobreseguimiento. Después, en la etapa intermedia, y esto lo vamos a tocar un poco más adelante, puede culminar o con un juicio abreviado, con una suspensión del proceso a prueba, y después, ya en la etapa de debate, culmina con la sentencia. En cuanto a los parámetros orientativos de cómo fijar los honorarios, bueno, esto es, claramente depende de cada profesional, qué meritúe que vale más. En el artículo 33 de la ley, dice algunos parámetros, como puede ser la complejidad de la causa, la trascendencia de las resoluciones que pueden formularse, la cantidad de actos procesales que se estiman que van a existir, etcétera. Eso ya está a criterio de cada profesional. Nosotros, por ejemplo, al momento de regular honorarios, tenemos en cuenta cosas como si la persona se encuentra detenida o no, porque esto claramente implica una mayor labor, como puede ser asegurar que las condiciones de encierro transiten respetándose los derechos de la persona que está privada de su libertad. También tiene que ver como, por ejemplo, la lejanía con respecto a las fiscalías o donde tramite la causa. También incurrirá o se incurrirá en distintos gastos de traslado. La complejidad en cuanto a, por ejemplo, la cantidad de imputados que se encuentran en la causa, la cantidad de actuaciones que ya se hayan llevado a cabo. Esto va a determinar, por ejemplo, la voluminosidad del expediente para el estudio. O, por ejemplo, la cantidad de actos que uno, al realizar el estudio de la causa, puede presumir que pueden haber, que uno va a tener que intervenir. Bueno, en función de estos parámetros, uno evalúa más o menos la complejidad y aproxima un monto. Con respecto a los convenios de honorarios, a cómo se cobran los honorarios, en términos generales, es una práctica común en penal cobrarlos por adelantado. No obstante, dependiendo de la etapa procesal en la cual nos encontremos, uno puede realizar alguna segmentación en cuyo caso será conveniente la firma de un convenio de honorarios. Y si no llegare a existir esa segmentación, digo, el pago en cuotas, por lo general no se suscribe un convenio de honorarios, sino que se da un recibo en donde se especifica la labor que se va a llevar adelante. Y la constancia de que están recibiendo un pago por esa labor. En cuanto a los honorarios, es interesante que la ley tabula cuánto debe de cobrar un abogado como mínimo para cada actuación dentro del proceso penal. Acá les separé dentro del convenio de honorarios algunas cifras en YUS, y cuánto sería el equivalente en pesos a la derecha, de lo que tiene que cobrar en términos de honorarios en el proceso penal o incluso en actuaciones diría prejudiciales o extrajudiciales antes de tomar el caso. Por ejemplo, acá tenemos consultas en donde se diferencia si son verbales o con evacuación por escrito. Claramente los honorarios son acumulativos y estos son mínimos. Es decir, por encima de esto podemos cobrar, por debajo de esto no podemos cobrar. Por lo general, nosotros todas las consultas las cobramos y según si es con estudio de expediente o sin estudio de expediente y si es con estudio de expediente si requiere una evacuación por escrito a través de un informe o no, vamos a fijar uno u otro honorario. Como pueden ver, muchas de estas actividades son acumulativas. Como les comentaba, uno al momento de pensar los honorarios que va a cobrar piensa en la actividad que va a llevar adelante. Por ejemplo, en un determinado caso uno puede proyectar que puede resultar conveniente realizar una excarcelación, realizar a lo mejor un habeas corpus para corregir determinadas condiciones de encierro, realizar determinados actos investigativos, si va o no a presentar un sobreseguimiento en el medio, cuántos actos investigativos tiene que llevar adelante, si va a participar en determinadas actuaciones, en resoluciones alternativas de conflicto, etc. Entonces, conforme a como uno proyecta las actividades, uno va fijando en horarios y acá están los mínimos en los cuales si son más de una de estas actividades pueden sumarlos y tener al menos una idea de cuánto es lo mínimo que pueden cobrar. Por supuesto, esto es un mínimo, por lo general los abogados pactamos por encima de los mínimos, pero está bueno para saber que existe un piso. En lo que está en verde básicamente serían las actividades defensivas y las que están en rojo son las actividades acusatorias si uno se presenta o sea acompañando a la víctima a realizar una denuncia o sea ya realizando un acompañamiento en determinadas actuaciones en donde la víctima se ha citado o para constituirse como parte querellante. En este caso, en realidad en la provincia se le conoce como particular damnificado. Perdón, Nico, te están avisando que es verdad no se ve la diferencia entre rojo y verde en la placa. Ah, bueno, hasta asistencia y asesoramiento del cliente son las actividades extrajudiciales o prejudiciales a partir de pedidos de excarcelación a actuación. Perdón, hay gente que no la ve y otra que sí. Es un problema tenu. Yo no la veo pero hay gente que está avisando que sí se ve. Es decir que ven la diferencia de colores. Bueno, puede ser que sea por la calidad son colores muy tenues. Bien, el primer escrito que uno tiene que interponer si uno desea ocupar el cargo de abogado defensor particular es el de propone abogado defensor. En este caso el imputado debe proponernos a nosotros como abogados defensores. No requiere nuestra firma, solamente requiere la firma del imputado y a partir de la presentación de este escrito en la fiscalía en donde radique la causa nosotros tenemos un periodo de tres días para consultar el expediente. Esto está establecido en el párrafo tercero y cuarto del artículo nueve del código procesal penal de la provincia de Buenos Aires el párrafo cuarto específicamente nos dice que esto se hace bajo bajo el riesgo digamos de que si no nos presentamos nos constituimos como abogados defensores se cae la propuesta de abogado defensor de la designación realizada por el imputado es decir en este plazo de tres días conferida la vista tenemos tres días para proponernos o si no para constituirnos o si no eventualmente el imputado va a tener que presentar un nuevo escrito de propone abogado defensor el escrito de de aceptación del cargo uno no puede hacerlo tanto en en el en el ministerio público fiscal en donde en la fiscalía en la UFI en donde está radicada la causa o también puede presentarlo de manera electrónica es decir existen esas dos opciones cuando uno lo presenta de manera presencial uno puede por lo general es una buena práctica solicitar ahí mismo que nos den el acta a los sistemas de información del expediente esto voy a hablar ahora un poco a continuación y si no y no nos dan el alta en dichos sistemas habrá que presentar un escrito solicitando que nos den el alta en estos sistemas de información para poder consultar el expediente el artículo 91 del código nos fija la obligatoriedad del cargo de abogados defensores esto es para que tengan en cuenta ojo con cuando aceptan el cargo de abogados defensores porque este resulta obligatorio esto quiere decir que una vez aceptado no pueden renunciar a este cargo al menos que no tengan excusas atendibles dice el código esto es que puedan fundamentar a través de un escrito que renuncien al cargo en el caso de que renuncien sin algún motivo que lo justifique puede ser lo más probable es que el juez que interviene en esta etapa sería el juez de garantía les rechace la solicitud de renuncia así que pueden quedar enganchados si no tienen un motivo o una excusa atendible tengan en cuenta esto bien ¿qué tienen que presentar en esta presentación de aceptamos el cargo de abogados defensores? bueno tienen que pagar el just previsional que está alrededor de 3.000 pesos tienen que presentar un bono ley de derecho fijo que en la provincia de Buenos Aires se les suele denominar bono verde todo esto pueden pagarlo en el colegio público de abogados en donde estén matriculados o en cualquier colegio público de abogados de cualquier departamento judicial van con su escrito con estos con estos pagos con estas dos boletas de pago y lo pueden presentar por escrito en la UFA interviniente o lo pueden digitalizar y presentarlo en formato digital es importante que constituyan un domicilio procesal y físico acá a diferencia quizás de lo que sucede en civil que quedan constituidos como domicilio físico el de los estrados del tribunal acá si será necesario que contraten un casillero electrónico si no tienen domicilio en las cercanías de la unidad fiscal en donde tramita la causa o si no que lo hagan en la ciudad en donde tiene asiento el departamento judicial en cuanto a los departamentos judiciales son 20 estos son los departamentos judiciales las unidades fiscales de instrucción a su vez se encuentran tienen dos posteriores otras subdivisiones estas existen lo que se conocen como las fiscalías descentralizadas que por lo general cuando determinado departamento judicial tiene distintos partidos en ocasiones por la lejanía se colocan fiscalías descentralizadas que pertenecen a determinado partido pero que encuentran su asiento en otras ciudades distintas y a su vez existen fiscalías especializadas más allá de las generales que se ocupan de todos los delitos existen varias fiscalías especializadas depende de cuál sea el departamento judicial las más comunes son las de violencia familiar o doméstica de género y de delitos contra la integridad sexual que pueden adquirir distintos nombres que atienden todos estos casos en donde se viene involucrada la violencia de género la violencia doméstica o intrafamiliar o delitos de agresión sexual también es común las fiscalías descentralizadas en ciberdelincuencia en cuyo caso por ejemplo delitos como la tenencia de pornografía van a caer ahí cuando esta no existiere muchas veces van a las fiscalías descentralizadas contra los que se encarga de delitos contra la integridad sexual cuando no existiere de ciberdelincuencia existe después otras fiscalías descentralizadas como delitos de gravedad institucional de apremios ilegales severidades y vejaciones delitos que atentan contra los derechos humanos conexos con la trata de personas estupefacientes etcétera homicidios dolosos hay determinadas fiscalías descentralizadas y esto depende básicamente del departamento judicial que les toque litigar con respecto a esto quiero hacerte una pequeña interrupción siempre pensando desde el punto de vista de los derechos de la víctima y tratando de facilitarle la tarea de la denuncia que haya fiscalías descentralizadas no quiere decir lamentablemente esto se ha tornado costumbre en la provincia de buenos aires que la fiscalía que no sea especializada en el tema se niegue a tomarte la denuncia la denuncia tiene que ser tomada igual y después girada a la fiscalía descentralizada porque siempre hay que tener en cuenta los bajos recursos que puede llegar a tener la víctima la lejanía de la fiscalía descentralizada con lo cual la descentralización y la especialización dentro de los departamentos judiciales terminó siendo una burocracia bastante molesta para la víctima porque como siempre el poder judicial en este caso el ministerio público fiscal van tomando vicios que o van en contra del imputado o van en contra de la víctima se entrecorta mi audio Nico porque acá alguien pone que se entrecorta ¿me escuchas bien? Yo te escucho perfecto perdón que me interpongo pero yo te escucho perfecto perfecto entonces quería aclarar esto que si bien existen fiscalías descentralizadas y especializadas para favorecer a la víctima a veces terminan siendo un obstáculo cuando el poder en este caso del ministerio público fiscal como titular de la acción pública desvirtúa este concepto y dice no acá no le puedo tomar porque el delito fue cometido dentro de este departamento pero en la localidad de Martínez y entonces usted está acá en San Isidro vaya a Martínez en realidad tendría que tomar la fiscalía de San Isidro y después girarla a Martínez lo mismo si hay una fiscalía especializada en el tema y vas a una fiscalía común y te terminan diciéndonos bueno nosotros no somos la fiscalía especializada en esto vaya usted hasta el lugar yo siempre digo que todo organismo público y toda función pública tiene que ser una contención de red social donde la gente no puede ir rebotando como pelota de tenis de un lugar a otro sino que no se pueden retirar de la oficina pública o en este caso de la fiscalía donde ingresaron sin una concreta solución no ponerle otro problema más al problema que ya tiene esto quería aclarar porque suele pasar perdón bueno esto es una cuestión administrativa bastante aburrida nosotros cuando nos graduamos aspiramos a ser abogados y al final muchas veces terminamos siendo gestores con un título de abogados si quieren litigar en la provincia de Buenos Aires sepan que es un mundo el tema del sistema de gestión de la causa lo primero que ustedes tienen que hacer es sacar algo que se llama token probablemente si alguien ya ha coqueteado con la idea de litigar en la provincia de Buenos Aires ya se habrá encontrado con esta primera limitante les comento el token es un sistema de resguardo de nuestras firmas de nuestra identidad dentro del sistema de gestión de causas el cual se activa a través de un dispositivo que parece un pendrive que tienen que adquirir en el colegio público de abogados la sugerencia es que si deben de matricularse deben de inscribirse en un colegio público de abogados vayan con dinero para comprar el token no es algo caro y vayan con una computadora portátil para que les instalen todos los drives para que puedan navegar dentro del sistema de gestión de causas que dispone la provincia de Buenos Aires porque sin el token no van a poder realizar ni presentaciones judiciales ni van a poder acceder al expediente a través del sistema de notificaciones que dispone el poder judicial en la provincia de Buenos Aires dicho esto una vez que perdieron todo un día de sus existencias haciendo este trámite administrativo y que ya se hicieron con el aparato el primer lugar que tienen que tener en cuenta en cuanto a sistemas de gestión de causas es el de notificaciones de la provincia de Buenos Aires en el cual van a tener que acceder con el token y en este sistema se realizan presentaciones ustedes ponen nueva presentación y cargan el texto del escrito que desean presentar ahora vamos a ver las formalidades de cómo se cargan estos escritos y la documental si tienen que presentar documental y también acá pueden ver la causa parte de la causa más bien los escritos que presentaron y sus respectivos despachos a su vez van a poder saber el estado de sus despachos puede decir pendiente esto quiere decir que todavía sigue en bandeja de entrada puede decir recibido esto quiere decir que ya ha sido recibido y pasó en principio a despacho y puede decir despachado o sale al despacho o puede salirles observadas si hicieron alguna macana al momento de la presentación electrónica que tuvieron que realizar esto lo lo manejan a través de este primer sistema de gestión de causas que es el de notificaciones el segundo es la mesa de entrada virtual si ustedes todavía no tienen un usuario porque están recién incorporándose a la litigación en la provincia de buenos aires tienen que colocar nuevo usuario y loguearse como si fuese una cuenta de space una vez que ya tienen un usuario y una contraseña colocan sus datos acá de usuario y contraseña no necesitan colocar creado en no necesitan poner en qué departamento fue creado y ponen ingresar al momento de ingresar esto es un dato importante ustedes las causas que tienen en en penal no les va a salir en este sistema o ustedes mejor dicho no van a estar autorizados automáticamente a ver en las causas para ello van a tener que presentar un escrito frente al juzgado de garantía en esta etapa en esta etapa del proceso este sistema es del poder judicial por ende el escrito va dirigido hacia el juzgado de garantía sino hacia la fiscalía en donde tramita la causa el juzgado de garantías le solicitan que les den el alta en el MEV les ponen y le colocan su usuario y les van a dar alta para ingresar después a la causa una vez que les dieron el alta que los vincularon con la causa van a departamento judicial colocan el departamento en cuestión en donde tramita la causa colocan fuero penal y colocan aceptar luego les va a salir este sistema en donde colocan buscar en mis sets listas de causas con autorización y ponen buscar y ahí les van a listar las causas en donde ustedes están autorizados a acceder por lo general en esta etapa de investigación penal es decir en la primera etapa procesal dentro del proceso penal este sistema no se suele utilizar tanto para ver el expediente se suele utilizar otro sistema que es el de fiscalía pero una vez que la causa ya entró dentro del tribunal oral este sistema suele ser más utilizado que el de fiscalía esto es esto es importante a tener en cuenta en principio por la celeridad en que suelen cargar los despachos mientras en instrucción acá hay mayor lentitud en el cargo de las resoluciones fiscales es más en cambio expeditivo cuando ya está en el tribunal oral y por ende es más útil este sistema cuando ya se le va a debate en cambio en la otra etapa en la etapa de instrucción que acá nos convoca es mejor utilizar en mi opinión personal el sistema SIM y este es el otro sistema el sistema SIM este pertenece a la fiscalía al ministerio público fiscal por ende el alta en este sistema lo van a tener que requerir en la UFI interviniente cuando uno lleva el primer escrito cuando uno acepta el cargo de abogado defensor solicita al mismo secretario que le dé el alta en el SIM si no le dieran el alta por algún motivo o no pueden verificar que les dieron el alta presentan un escrito por el sistema de notificaciones solicitando el alta en el SIM y ese va dirigido a la unidad de instrucción fiscal en donde tramita la causa una vez que ya están vinculados ingresan acá al sistema SIM que es este link acá tienen los links ingresan colocan abogado matrícula ingresan con su usuario y clave si no lo tienen acá abajo les permite loguearse igual como si fuera una cuenta de Facebook ponen procesos y acá les van a salir la enumeración de todos los procesos en los cuales ustedes están presentados ven acá yo tengo unos que tienen una etiquetita roja eso quiere decir que me fue revocada la vista de la causa es decir que la tuve momentáneamente en este caso me la habían concedido por 24 horas a veces cuando nosotros presentamos el escrito de se propone abogado defensor antes que nos designen podemos presentar un escrito solicitando tomar vista de la causa a través de el alta en el sistema SIM que es este lo presentamos a la unidad fiscal en donde tramita la causa a los fines de no tener que desplazarnos hasta el lugar si es que debemos solamente consultar la causa y todavía estamos estudiándola para dirimir si nos presentamos o no nos presentamos o para por ejemplo pedir honorarios así que podemos pedir esta vista momentánea de la causa acá van a aparecer las respectivas causas obviamente tapé el número de IPP donde tramitan las mismas y si estamos autorizados o no a verlas bueno acá así se ve una causa esta causa puntualmente por circunvención de incapaces tapé los nombres todos los datos de la causa pero bueno acá van a aparecer el listado abajo de todo de todas las actuaciones procesales que se fueron dando en donde si cliquean al lado de la lupita ese certificadito van a poder abrir el despacho acá dice donde está la causa esto es importante para que no vayan a ver la causa si la causa no va a estar dice ubicación 28 del 12 del 22 remitido desde unidad funcional de instrucción y juicio hasta asesoría pericial por ejemplo esta causa está en asesoría pericial si yo voy no van a tener el expediente físico porque el mismo se encuentra en asesoría pericial todos los datos de los funcionarios que intervienen dentro de esta unidad fiscal y el abogado defensor de oficio en esta causa puntualmente nos encontramos presentados como abogados creyentes no somos defensores bien esto está repetido bueno formalidades en la presentación de escritos les dije que mi intervención iba a ser muy aburrida esperemos que después se ponga un poco más entretenido pero estas son cuestiones administrativas que es bueno tenerlas en cuenta para decidir no litigar en la provincia de Buenos Aires o decidir no litigar y dedicarse a otra profesión eso lo dejo en cada quien en cuanto a las formalidades si quieren presentar este escrito o cualquier escrito en formato físico ah les digo tampoco pueden hacerlo bueno si quieren presentar este escrito de aceptar el cargo de abogado o defensores tienen que presentarlo en hoja tamaño A4 letariel o time new romance tamaño 2 interlineado 1.5 márgenes superiores de 5 centímetros y superiores de 2 centímetros notas al pie en tamaño de 10 e interlineado simple cuando son notas al pie ok en cuanto a formalidades particulares del escrito virtual hay unas reglas de buenas prácticas en donde en realidad si no las cumplen puede ser que tengan problemas al momento de la presentación de los escritos tiene que ser en versión pdf 1.4 perdón una interrupción nada más están haciendo muchos comentarios o preguntas a través del chat que no las vamos a poder responder prefiero que las reserven para cuando les demos el tiempo de las preguntas pero hay una que recién leí que me pareció fundamental que la gente dice que en realidad ya todo el expediente es virtual y no hay ninguna parte escrita no no es cierto esto sobre todo porque toda la parte realizada por la prevención policial no se digitaliza y es muy importante las primeras actuaciones en una investigación penal preparatoria donde ha actuado el personal policial porque ahí es donde en general podemos encontrar con buen ojo grandes nulidades absolutas que puedan favorecer en este caso una defensa técnica y eficaz y muchas fiscalías no digitalizan todo lo que viene como actuación preliminar en los casos tanto sea de flarancia como de investigaciones preliminares por parte de la DDI o de la comisaría frente a algún delito por más que sea obligación digitalizar todo no lo cumplen por eso se llama este curso la práctica en la provincia de Buenos Aires no vamos a teorizar sobre cosas que no ocurren les aconsejamos que más allá de que el expediente esté digitalizado vayan a pedir porque muchas veces se van a encontrar que con toda la parte la parte inicial y fundamental como es el acta de detención o algunas declaraciones testimoniales tomadas en comisaría no han sido digitalizadas entonces es necesario igual contar con esto y no todos lo cuentan y también tengan en cuenta que a veces informes que vienen de la asesoría pericial informes periciales y demás tampoco los cargan a ver obligación de cargarlo lo tienen esto está claro creo que todos estamos de acuerdo con esto pero muchas veces no lo hacen entonces uno tiene dos actitudes comenzar a controlar todo el expediente para ver que está cargado y no está cargado y pelearse con la unidad funcional de instrucción a cargo para que digitalice todo o ir y verlo pero tampoco van a saber lo que falta si no lo van y lo ven y dicen por ahí faltó cargar determinado documento nos ha pasado esto es a modo de consejo de lo que consideramos buenas prácticas dentro del proceso así que sí la recomendación es que vayan y lo vean en físico de todas maneras esto es a modo de cuando se hacen presentaciones físicas ustedes pueden realizar presentaciones físicas o pueden realizarlas virtuales igual existe la obligación de todas las presentaciones físicas realizarlas de manera virtual y las presentaciones virtuales tienen que tener todos estos requisitos que acá les indico versión pdf 1.4 pdf tiene distintas versiones tienen que buscar un conversor de pdf para transformar la documental en la versión 1.4 los tamaños del archivo no tienen que superar los 20 megas por lo general si son si es documental la que tienen que cargar a través del sistema virtual tiene que ir toda junta esto es parte de las reglas de buena práctica si pesa más de 20 megas los separan en dos y le ponen parte 1 y parte 2 son formalidades en cuanto a los encabezados del escrito acá lo que resulta quizás diferente a las prácticas de nación es que tienen que mencionar la condición impositiva ponen convenio federal si es que tienen también matrícula en capital o si no ponen monotributista responsable inscrito según cuál sea su condición impositiva y bueno el domicilio procesal físico y electrónico que tienen la obligación de constituir y que les comenté que en caso del físico si no están dentro de tienen su estudio donde trabajan dentro de ese departamento judicial o cercanía tendrán que constituir un casillero electrónico la acordada 4040 que se sacó en contexto de pandemia pero que quedó nos dice que no podemos realizar presentaciones físicas al menos que éstas no sean o presentadas por el imputado o sean las primeras actuaciones para constituirse como parte o sean determinadas presentaciones que son urgentes en función a que se ve involucrada la coerción estatal es decir se ven afectados derechos fundamentales por ejemplo presentaciones de habeas corpus y demás todas esas sí se pueden hacer por escrito las demás se tienen que actualmente realizar todas de manera virtual por eso digo actualmente no todas las presentaciones se pueden realizar de manera física y queda solamente la la de formato virtual bueno esto es en cuanto a algunas formalidades si en cambio se van a constituir como partes querellantes voy a tratar de avanzar un poco más rápido por el tiempo en cuanto a las formalidades tiene pocas menos incluso que las de nación igual pienso que es una buena práctica dentro de la litigación ser lo más minucioso posible en la descripción de los hechos y en la calificación legal de todas maneras la presentación se hace ante el juzgado de garantía no ante la unidad de instrucción fiscal porque es el juzgado de garantía quien los constituirá como partes si lo hacen en la unidad fiscal lo que es más probable que sucede es que se lo remitan a él el juzgado de garantía o les coloquen el escrito que presentaron observado tienen hasta 30 días antes de la fecha de fijación del debate y dentro de las funciones están especificadas en el código procesal pueden solicitar las diligencias útiles para comprobar el delito pedir medidas cautelares para asegurar el pago de la indemnización civil y las costas dice el código pero tienen que concurrir las condiciones para peticionar medidas de coerción estatal asistir a la declaración de los testigos y pueden también realizar preguntas pueden formular el requerimiento de elevación a juicio pueden recusar en los casos que se le permita al imputado dice el código y también pueden reactivar el procedimiento cuando este se encuentra estancado y pedir prontos despachos dentro de la causa son facultades que le confiere el código procesal al que está constituido como particular damnificado bien ahora le voy a pasar el turno a la doctora Roxana para que nos siga contando respecto a las particularidades de la instrucción penal en la provincia de Buenos Aires y acá les dejo en pantalla nuestros datos por si no tuvieron la oportunidad de anotarlos al inicio bueno mi parte digamos es el tema va a ser más de fondo en el sentido de que voy a dejar la parte administrativa de lado voy a comenzar por los actos fundamentales que debe cumplir que se debe cumplir desde una UFI en cuanto a los derechos del imputado el primero de ellos es la notificación al imputado del artículo 60 con respecto al artículo 60 se debe hacer en realidad notificándolo por medio de personal de la propia UFI esto también se ha desvirtuado y muchas veces muchas UFIs mandan a notificar el artículo 60 que ahora les voy a explicar de qué se trata y qué es lo que se les notifica por medio de personal policial al domicilio del imputado en realidad lo más conveniente es citarlo a la UFI y que sea personal de la UFI el que le notifique a este lo más interesante del artículo 60 que quiero traer a colación porque es una discusión primero que viene de antiguo con determinados parámetros y que después se cambiaron los parámetros es a partir de cuando una persona es imputada en una causa el código de la provincia de Buenos Aires por suerte define cuando alguien es imputado en una causa en nación no tenemos esta definición cuando yo era joven y estudiaba la gran discusión era si la persona comenzaba a ser imputada en la causa desde que se la llamaba indagatoria o desde que prestaba indagatoria yo siempre sostuve en mis clases que cuanto más achiquemos o cuanto más cerca traigamos la figura del imputado al proceso en sí más lo dejamos en descubierto de garantías constitucionales con lo cual para mí alguien es imputado desde que cualquier persona se indica al mismo como posible autor o partícipe en un delito es decir el solo noticiamiento ante una autoridad pública la sola denuncia ya transforma la figura en imputado ustedes dirán y esto que tiene de importante que a partir de que uno es imputado ya goza de las garantías constitucionales yo siempre suelo decirle a mis alumnos frase conocida si hay alguno acá me la habrá escuchado que las garantías constitucionales son un paraguas que tenemos todos pero que solo usamos cuando llueve es decir cuando entramos en la máquina de picar carne que implica el proceso penal si yo considero que la persona recién es imputada cuando es llamada indagatoria hay todo un espacio desde que alguien la denunció hasta que la llaman indagatoria que pareciera no tener garantías constitucionales el código de la provincia de Buenos Aires concretamente cuando habla en el artículo 60 defina al imputado en la forma más amplia y por ende más garantista es decir desde que alguien los indica como posible autor la notificación del artículo 60 implica decirle al imputado cuál es la calificación provisoria de los hechos que se le imputan cuáles son los hechos que se le imputan y los derechos que tiene frente a esto ya sea nombrar a un abogado defensor guardar silencio al momento de prestar declaración y la prohibición de obligarlo a autoincriminarse y acá también quiero hacer una pequeña aclaración hay un vicio en la facultad que se transforma en sostener la garantía de la prohibición de la autoincriminación y en realidad está mal expresada no hay una prohibición de autoincriminación hay una prohibición de obligar a otro a autoincriminarse porque si la prohibición fuera de autoincriminación la prueba de confesión no sería una prueba lícita y sin embargo lo es aunque sea como mero indicio entonces cuando hablen de autoincriminación o de la prohibición expresen que es la prohibición de obligar a alguien a autoincriminarse obviamente la situación de la notificación del artículo 60 va a variar si la persona está en libertad y entonces lo más correcto es que la UFI lo cite para notificarlo de esto y le haga firmar el acta donde consta que fue notificado de sus derechos si la persona está aprehendida porque el delito fue infragantidelito que obviamente se lo haga en el momento de la aprehensión y si la persona está detenida porque fue producto de un allanamiento con orden de detención se le notifique en ese momento ahora bien hay determinados actos que uno debe evaluar según el delito que se trate cuando yo trabajé como secretaria de fiscalía y como ayudante fiscal en ese momento la violencia de género no tenía tanto desarrollo legislativo pero sin embargo los casos también existían y muchas veces tuve empleadas que intentaron notificar al imputado de un delito de violencia de género que seguía conviviendo con la víctima que la víctima lo había venido a denunciar y yo les preguntaba a mis empleadas en ese momento cuál era el criterio humano que estaban usando porque estaban poniendo en riesgo a la persona con lo cual en ese momento hay que dilatar por lo menos hasta que la persona no conviva con el supuesto agresor para notificar el artículo 60 porque esto podía terminar en un desenlace mayor que el que la víctima había denunciado estas son cuestiones a tener en cuenta desde este lado del mostrador digo este lado del mostrador cuando estuvimos trabajando desde adentro que van pasando en la práctica bien el otro tema que me interesa después de la notificación de los derechos al imputado es lo que viene a ser la declaración indagatoria que en el código procesal penal está regulada en el artículo procesal de la provincia de Buenos Aires está regulada en el artículo 308 que obviamente cuenta con las mismas formalidades que el código procesal penal de la nación en cuanto a las garantías constitucionales a tener en cuenta la exigencia de que cuando un imputado es citado indagatoria se le notifique previamente a su abogado defensor sea este de oficio particular bajo pena de nulidad es una nulidad absoluta sin embargo ojo porque mucha gente confunde nulidades absolutas y actos irreproducibles obviamente hay nulidades absolutas que hacen caer todo el proceso porque el acto es irreproducible si uno realiza un allanamiento violando una garantía constitucional esa nulidad absoluta hace caer todo el proceso porque el acto del allanamiento no es reproducible en este caso es una nulidad absoluta pero que nos va a poder dar la posibilidad de reproducir el acto en forma correcta entonces no crean que toda nulidad absoluta hace caer el proceso tiene que combinarse nulidad absoluta con acto irreproducible esto es algo que por ahí en las facultades mucho no se trata y por eso lo traje a colación en la declaración indagatoria obviamente si el imputado está decidido a declarar puede hacerlo de motus propio o puede decir que solo va a contestar preguntas o puede en forma mixta combinar ambas y contestar algunas preguntas y otras no digo el derecho al silencio a él es amplio como todos saben sin que esto pueda usarse como presunción en su contra y cuando hablamos de no usarse como presunción en su contra no estamos hablando solo de que no puede fundamentar un auto de procesamiento o una prisión preventiva sino que no puede el juez internalizar esta negativa para después terminar dictando una prisión preventiva con argumentos totalmente falaces donde se ve manifiestamente que lo único que lo llevó fue la negativa del imputado a declarar ahí uno tendrá que buscar los elementos necesarios para apelar este auto de procesamiento o el dictado de prisión preventiva por falta de fundamentación porque suele también a veces pasar que muchos jueces de garantías ante la negativa si bien no lo expresan porque estarían expresando claramente la violación de una garantía constitucional uno se da cuenta en la lectura del mismo que internalizaron que alguien que no está dispuesto a declarar algo malo entre comillas hizo bien el abogado defensor no puede participar en el sentido de contestar por su imputado ni sin indicarle las respuestas pero si puede pedir la autorización al finalizar la declaración al agente fiscal de realizar preguntas y el agente fiscal puede otorgarle el derecho o no en caso de que el agente fiscal decida que no este acto es inapelable es decir no podemos recurrirlo ni siquiera con el famoso recurso de reposición que se utiliza en acción para los actos sin sustanciación bien luego de esto ¿me hablaste Nico? sí quería quería decir un poco algunas cosas algunas cosas que pasan con la notificación del artículo 60 y de la notificación del llamado a la audiencia de indagatoria que suele suceder como práctica o como mala práctica dentro de la provincia de Buenos Aires sí que nos ha sucedido una cosa por lo general el imputado que nos entra a una consulta por primera vez viene con la notificación del artículo 60 muchas veces se realiza o espera la unidad de instrucción a realizar mucha prueba antes de notificarle del artículo 60 y esto está mal porque si recién se noticia del artículo 60 una vez que la mayor parte de los medios probatorios ya han sido producidos la parte imputada va a tener digamos menos derecho al control de esa prueba porque la prueba ya fue producida y esto también pasa con la indagatoria muchas veces también se retrasa el momento al llamado de indagatoria y cuando ya hay bastante prueba de cargo en su contra dejan hasta para el final la 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 audiencia de indagatoria y la parte tampoco pudo ejercer su derecho de defensa y de descargo respecto de la potencial prueba que puede utilizar a su favor bueno estas son dos prácticas que están mal el tardío llamado indagatorio dejarlo para el final y no permitirse defender ya en una primera etapa cuando ya hay suficiente prueba de cargo antes de que se termine de producir todo el resto como para poder asignar la la que falta por producir y la notificación tardía del artículo 60 bueno esto es verdad esto nos ha pasado y estamos esperando que si en ese caso somos querellantes si la imputada tiene una buena defensa pida la anulidad de algunas pruebas que se realizaron sin que ella fuera notificada y que tenía todo el derecho al control de las mismas esto es una deficiencia de la fiscalía también luego aparece lo que es la declaración espontánea que acá voy a hacer una aclaración en el código tanto en el código de nación como en el código de provincia se llama declaración espontánea a dos supuestos diferentes realmente la declaración espontánea es aquella donde una persona que cree que se la está por denunciar o que sabe que alguien la ha denunciado se presenta espontáneamente a hacer un descargo sobre el hecho que se le imputa sin embargo se usa como sinónimo a la ampliación de indagatoria también se la llama en ambos códigos declaración espontánea yo primero voy a hablar de la declaración espontánea que nace por motus propios cuando alguien cree que está por ser sindicado como autor de un delito o ya sabe que alguien lo ha denunciado como posible autor de un delito esto está regulado en el código de la provincia de Buenos Aires en el artículo 162 lo primero que hay que plantearse o que por ahí ustedes se plantean es bueno la persona cree que lo están por sindicar como autor de un delito y requiere o necesita presentarse espontánea porque tiene una prueba contundente que lo saca de la escena del hecho pero no hay causa porque todavía no lo denunciaron obviamente entonces se presenta ante la fiscalía en turno para hacer esta declaración espontánea y si la causa está iniciada la otra pregunta sería cómo sabe en qué UFI tramita su causa tendrá que ir a Fiscalía General Departamental dar su nombre y apellido para ver en qué UFI radica y presentarse ahí a una declaración espontánea algo que me olvidé decirles con respecto a la declaración indagatoria que en provincia la toma el fiscal el agente fiscal pero a pedido fundado del imputado puede ser que este solicite que se la tome el juez de garantía si en caso de que esto esté fundado y como siempre los códigos no aclaran cuál es el fundamento necesario para que así lo otorguen la prestará frente al juez de garantía esta declaración espontánea de las que le venía hablando que es el 162 obviamente puede ser transformada si se cumplen con todos los rigores de una declaración indagatoria en una declaración indagatoria es decir se le dice a la persona que a partir de este momento se le va a comenzar a tomar una declaración indagatoria se le den todos los derechos y las formalidades de la indagatoria y a partir de ahí él puede continuar hablando o negarse obviamente a declarar la otra declaración espontánea la mal llamada para mí declaración espontánea porque en realidad es una ampliación de la declaración indagatoria en la provincia de Buenos Aires puede provenir de dos sujetos o que el agente fiscal requiera que el imputado que ya ha declarado en indagatoria vuelva a asistir ya sea que esté en el medio libre o detenido que vuelva a asistir a la fiscalía para ampliar su declaratoria inicial ustedes saben que alguien no puede negarse a ir a una indagatoria la presencia es fundamental porque si no esto hace una rebeldía y una orden de captura lo que sí tiene derecho es negarse a declarar y obviamente en la ampliación de indagatoria este derecho sigue existiendo y después puede ser pedida por el propio imputado acá es donde viene un gran inconveniente porque tanto el código de provincia como el código de nación dicen que darán derecho a la ampliación de la espontánea por parte del imputado cuando ésta sea considerada pertinente y lo que uno se pregunta es no sé qué pasó ah porque vos sacaste el powerpoint perdón lo que uno se pregunta es cómo se puede saber que una declaración es pertinente antes de que la declaración se haga por lo cual en pos del derecho de defensa yo soy partidaria de que cada vez que un imputado pide a una y mil veces ampliar su declaración indagatoria la misma le sea concedida salvo que antecedentes reiterativos del imputado de venir a la fiscalía a contarme que extraña a su mamá o que él es inocente o que su pabellón está superpoblado y esto debiera canalizarse por medio de una vía corpus y uno lo cree inconducente es el único caso donde yo me animaría a no dar lugar a una ampliación indagatoria pero siempre el criterio mío fue ante el pedido del imputado de ampliar su declaración de parte de la fiscalía a dar el sí y obviamente si está en el medio libre citarlo y si no bueno articular los medios con el servicio penitenciario con herencia para que sea traído a ampliar esto les digo porque también la facultad esta optativa de que se pueda o no dar lugar a una ampliación indagatoria reduce para mí o restringe lo que es el derecho de defensa porque como todos ustedes sabrán la declaración indagatoria es el principal medio de defensa que tienen imputado y no erróneamente como se trató en la inquisición como tomarlo como objeto de derecho en vez de sujeto de derecho y considerar que este era un medio de prueba es su derecho de defensa con lo cual tiene derecho a ejercerlo todas las veces que él lo crea necesario bien luego hay algo también que es fundamental y que el código por suerte el de provincia no lo deja facultativo porque usa el verbo deberá que es lo que se llama evacuación de citas que es la evacuación de citas todo aquello ustedes saben que la carga de la prueba obviamente corresponde a la parte excusatoria ya sea el ministerio público fiscal junto con el particular damnificado llamado nación querellante y en provincia particular damnificado y con la figura que va creciendo poco a poco del querellante autónomo cuando nació siendo querellante adherente del ministerio público fiscal eso es tema de otro taller tienen la carga de la prueba sin embargo el imputado durante su declaración puede citar elementos que hagan a su defensa obviamente esto no es un proceso privado es un proceso público y quien está obligado a evacuar es decir a realizar todos esos elementos probatorios que el imputado dijo durante su indagatoria es el agente fiscal y esto hay que diferenciarlo del ofrecimiento de prueba que se haga durante la instrucción y por qué hay que diferenciarlo porque aquel ofrecimiento de prueba que el imputado haga durante la instrucción puede ser denegada por el fiscal y esto es inapelable la evacuación de citas es una obligación del fiscal y muchas veces las fiscalías no evacúan las citas dadas durante la indagatoria y esto es causal de una nulidad y muchas veces confunden la evacuación de citas con el ofrecimiento de prueba porque todo lo dicho durante una indagatoria es obligatorio que aquel que lleva la instrucción y titular de la acción pública justamente las investigue sobre todo por el principio de objetividad que rige al ministerio público fiscal el principio de objetividad quiere decir que el fiscal obviamente no es imparcial es parte pero que tiene el principio de objetividad es decir el respeto de todas las garantías constitucionales al igual que la defensa a punto tal les doy un ejemplo que si en un allanamiento donde él solicitó al juez de garantías encontrar alguna prueba que hace a la exclusión del imputado del hecho porque es una prueba excluyente él tiene la obligación de presentarla por eso de ahí también que el propio fiscal pueda pedir el sobreseguimiento durante la instrucción o pueda en un debate oral pedir la absolución esto es dentro del marco del principio acusatorio y el principio de objetividad que rige el Ministerio Público Fiscal que no regía en el principio implicitivo bien luego tenemos lo que es la identificación de la persona y antecedentes que están regulados en el artículo 319 del código procesal penal de la provincia de Buenos Aires estos se deben dar a esta altura si no se hicieron previamente en el momento del hecho por parte del personal policial es decir toma de huellas dactilares para poder identificar a las personas y oficio al registro nacional de reincidencia para ver sus antecedentes si por algún motivo esto no fue realizado luego de la indagatoria se procede por parte de la UFI a realizar estos dos actos que son actos administrativos dentro del proceso penal otro instituto importante dentro de la instrucción penal preparatoria en la provincia de Buenos Aires es la llamada libertad fiscal la libertad fiscal nace con su origen con el delito infraganti cuando en un procedimiento el personal policial llama a la fiscalía en turno a la UFI en turno para hacer el procedimiento de consulta procedimiento de consulta se llama aquel durante el cual el personal policial a cargo del hecho acontecido llama a la fiscalía para consultar qué medidas tomar es uno es decir el fiscal o el secretario el que da las medidas a tomar el que pide el relato exacto de los hechos el que decide si se aplica o no el procedimiento de flagrancia porque no es el personal policial el que tiene la autoridad para decir si hay flagrancia o no en el hecho a mí me ha tocado discutir mucho con personal policial a punto tal de decirle yo no te voy a avalar este procedimiento como flagrancia y no te voy a permitir que lo borres con mi paper dejalo no contás con mi aval es un procedimiento común y el personal policial quería discutirme la flagrancia y yo decía no avalo este procedimiento a flagrancia frente a la consulta el fiscal puede decidir que la persona quede aprendida si el procedimiento fue flagrancia y dentro de las 24 horas traerlo a declaración indagatoria para después pedirle al juez de garantías transforme esa aprehensión en detención o a contrario censu por considerar que el delito va a ser escarcelable darle él directamente la libertad fiscal haciendo previamente que el personal policial constate domicilio y luego citándolo a una indagatoria sin orden de detención esto es lo que es la libertad fiscal en el momento de flagrancia otra forma de libertad fiscal que existe es cuando en un procedimiento común por ejemplo derivado de un allanamiento con orden de detención el fiscal considera que no va a pedir la prisión preventiva de ese delito porque no se dan los parámetros para solicitarla y cuando hablo de parámetros no hablo de parámetros numéricos porque no creo en ellos aunque en la provincia de Buenos Aires lamentablemente se siguen utilizando sino que hablo de los parámetros surgidos del plenario número 13 Díaz-Bezone que tienen que ver solo con la posible entorpecimiento de la investigación o el posible peligro de fuga si el fiscal considera que no va a pedir la prisión preventiva va a pedirle al juez de garantías que esa persona que está detenida se le otorga inmediatamente la libertad fiscal y es el juez de garantías está obligado a darla ya que el titular de la acción pública considera que no hay motivos suficientes para mantenerlo detenido ya que en el plazo de 15 días no va a pedir que esa detención se transforme en prisión preventiva luego tenemos otro elemento importante dentro de tantos elementos probatorios como son las declaraciones testimoniales obviamente las partes pueden asistir a las declaraciones testimoniales en provincia cosa que en nación no sucede pero acá tengan mucho cuidado porque como abogados defensores pueden asistir sin embargo no les va a ser notificado cuando se le va a tomar durante la investigación penal preparatoria la declaración testimonial a fulanito de tal entonces van a estar ustedes con un controlor de la causa si quieren asistir a la misma y porque es importante asistir en la provincia de Buenos Aires porque pueden hacerle preguntas siempre y cuando las preguntas cumplan con los requisitos básicos de las preguntas a los testigos es decir que no sean conducentes que no induzcan y estas preguntas son dirigidas a la gente fiscal para que la gente fiscal se la pregunte al testigo ahora si ustedes no controlan la IPP no es que van a ser notificados para que puedan asistir al acto es un acto sí que se permite el desarrollo del derecho de defensa y el interrogatorio de los testigos a través del agente fiscal pero que no se les notifica como el resto de los medios probatorios que es obligación notificar bajo pena de nubilidad absoluta luego tenemos otro elemento importante dentro de los elementos probatorios que son las pericias obviamente acá así juega la obligatoriedad de notificar a todas las partes de la fecha lugar y hora de realización de la pericia bajo pena de nubilidad absoluta y acá también dependerá si la pericia es reproducible o no para que esta nubilidad absoluta me haga caer todo el proceso o no digo si estoy haciendo una pericia de revenido de sustancias toxicológicas y la cadena de custodia se rompió porque el sobre lacrado fue abierto en la pericia y luego me di cuenta que no notifiqué al abogado defensor aunque me haya sobrado un resto de esa sustancia ya sea cocaína o marihuana para volver a hacer la pericia no puedo hacerla porque rompí la cadena de custodia ahora si la pericia es una pericial caligráfica sobre la letra del imputado y no se lo notificó o una historia clínica psiquiátrica sobre determinada persona ya fallecida en base a su historia clínica mientras estaba vivo es decir una reconstrucción de su historia clínica y no se me notificó y la pericia se realizó pido la nulidad pero probablemente vuelvan a hacer el acto porque es un acto reproducible obviamente las partes pueden ampliar los puntos de pericia fijados por el agente fiscal y estos pueden ser o no aceptados esto también sucede en Nación solo que con el juez de instrucción pueden o no ser aceptados por parte del mismo en caso de que no sean aceptados son inapelables y en caso de que sean aceptados se incorporan a los puntos de pericia solicitados por el fiscal por eso es muy importante leer con detenimiento cuáles son los puntos de pericia que el fiscal solicitó para en este caso como defensa o como abogado de la parte querellante introducir los puntos que uno cree que son necesarios e imprescindibles para que la pericia sea completa también suele suceder que algunas pericias algunos resultados de pericias suelen ser muy complejos en el idioma técnico que usan los experticios en esto por ejemplo una pericia médica entonces uno lo que suele hacer o por lo menos lo que yo solía hacer durante la instrucción era traer a testimonial a quien había realizado la pericia y pedirle por favor que me explicara cada término de su arte o profesión que yo no comprendía para poder internalizar el concepto de la pericia en sí misma porque muchas veces pecan de excesivo rigor científico y uno lo único que entiende es la conclusión otra cosa muy importante a tener en cuenta es que los resultados de cualquier tipo de pericia no es vinculante para el juez en este caso ni para el fiscal es decir uno pide la opinión de un experticio pero el que tiene la última palabra acerca de si coincide o no con los resultados de la pericia es quien lleva la instrucción adelante esto porque hay mucha confusión acerca de por ejemplo uno manda a calificar cuáles fueron las dolencias que sufrió la víctima para terminar sabiendo si son lesiones leves graves graves o gravísimas las leves en nuestro código están por exclusión todas las que no sean graves o gravísimas son leves y resulta que los peritos exceden los peritos médicos muchas veces no solo contando lo que sucedió en el físico de la persona sino calificando la lesión esa calificación está de más porque el que la da es el juez y si el perito la pone y uno no coincide en este caso perdón el fiscal es el fiscal el que termina calificando la lesión esto para que sepan que no son vinculantes son orientativas obviamente cuando son pericias psiquiátricas o psicológicas acerca de la inimputabilidad salvo casos muy en el límite se coincide con la palabra del experticio ¿no? bien esto en cuanto a las pericias otro tema que pasa con los temas que tengan pericias dentro de la asesoría pericial hay departamentos judiciales que tienen asesoría pericial departamental y otros que no la tienen y que entonces hay que dirigirse directamente a la oficina de pericias de la plata porque no hay en el departamento y lo que hay es mucho retraso con respecto a las fechas para la realización de las pericias donde entonces uno ahí no puede dirigirse a la oficina pericial tiene que pedir un pronto despacho a la UFI para que la UFI intervenga no por el tiempo no porque me dieron una pericia recién para dentro de tres meses porque eso puede ser que estén colmados de trabajo el tema es que no me fijan nunca la fecha de pericia que el agente fiscal le solicitó entonces ahí pide un pronto despacho al agente fiscal para que éste le pida a la asesoría pericial que fije de una vez por todas la fecha para la pericia porque a veces quedan con el expediente ahí y la fecha de pericia no aparece nunca y por ende se retrasa toda la instrucción sobre todo si la pericia es fundamental para la continuación de la investigación obviamente se pueden ofrecer peritos de parte peritos que estén inscriptos en su matrícula si están colegiados y que estén en la lista oficial para ser si son de si son de parte que estén matriculados y después tienen peritos que pertenecen a la propia institución judicial que son peritos oficiales y después tienen peritos que en realidad no cobran un sueldo del Estado son peritos específicos que están en una lista de donde salen sorteados o desanciculados cuando el arte o su experticia no tiene o no está cubierta por parte del poder judicial luego de las pericias si hay peritos de parte se puede hacer un único dictamen y con la disidencia del perito de parte o la coincidencia de todos o dictámenes separados bien luego tenemos el reconocimiento en rueda de personas el reconocimiento les estoy hablando de las pruebas fundamentales y las que más problemáticas traen en cuanto al mal funcionamiento o la mala realización por parte de las fiscalías de instrucción esto es una autocrítica el reconocimiento en rueda de personas básicamente lo primero que les voy a aclarar es que la persona entre el momento en que se produjo el hecho y el momento en que se va a hacer el reconocimiento en rueda de personas no tiene que haber vuelto a ver al imputado en ese transcurso porque si no el reconocimiento pierde validez es la primera pregunta que se le hace a la víctima que va a reconocer a uno más imputados en un reconocimiento en rueda de personas si desde el hecho a la actualidad lo ha vuelto a ver y esto porque porque la persona si lo volvió a ver puede creer que fue esa persona la que cometió el ilícito y verse embuida de su nuevo pensamiento de acá viene la gran pregunta que nos hacen todas las tías en los almuerzos mientras comemos los ravioles nunca digan que son penalistas en un almuerzo familiar por favor porque las preguntas son preguntas y cuando uno las responde el otro te dice no lo que me respondiste está mal no es así y vos decís pero yo soy abogada penalista vos me lo preguntaste a mí ahora yo te doy la respuesta y vos me decís que no vieron cuando por televisión ustedes ven un hecho y alguien sale con su rostro tapado en general con la capucha de su propio buzo o algún tipo de remera en la cara esto para qué es esto es para que después el abogado defensor no impugne el reconocimiento en rueda de personas diciendo y cómo no va a decir que fue él si en la televisión lo mostraron diciendo que era él este es el famoso ocultamiento del rostro al momento del hecho porque mucha gente no entiende para qué es y mucha gente dice delirios místicos sobre por qué se le tapa la cara y otra gente pide a gritos no le tapen la cara y el abogado defensor te va a pedir una anunidad de la rueda de reconocimiento de personas en la rueda de reconocimiento de personas obviamente debe estar presente el abogado defensor en los casos de provincia se realiza frente a la UFI que lleva la causa a través de una cámara GESEL o antiguamente con los postivos cerrados y una ventanita que se abría para que el imputado no pueda ver a la víctima obviamente las personas que forman parte de la rueda de reconocimiento de personas tienen que tener los mismos símbolos tisonómicos que la persona imputada en cuanto a altura peso color de pelo barba no barba color de tés y este es el encargado del secretario de buscarlos y muchas veces participan de la misma imputados de otras causas o empleados judiciales y el peor de los casos que te puede pasar es que un domingo a la tarde en turno tengas que hacer una rueda de reconocimiento y mandar al personal policial de la fiscalía a que busque gente en la calle que no puede negarse si tiene DNI porque es una carga pública así como ser testigo e ingresarla por unos momentos después vos les extendés un certificado porque la mayoría está yendo a trabajar y participar de la rueda obviamente se les cuelga un número a cada uno aleatoriamente ellos eligen qué número ponerse dos segundos antes de la rueda y por qué eligen ponerse el número dos segundos antes de la rueda y lo eligen ellos para evitar que el secretario te asigne el número y que pueda decirle a la víctima qué número lleva puesto y vos decís ah pero se lo puede decir después no porque está el abogado defensor presente y la gran pregunta que me han hecho mis alumnos y espero que ustedes no se la hagan porque la respuesta es más que obvia qué pasa si se indica a alguien que no fue qué pasa con esa persona me preguntan y yo a veces en chistes les digo ah la llevan presa igual y algunos se me quedan mirando como diciendo uy qué loco y nada no pasa nada la rueda dio negativa con respecto a él ni se le cuenta o a veces se le dice como chiste che sabés que creía que eras vos pero me lo han preguntado como una incógnita una vez que se termina la rueda de reconocimiento el secretario se dirige solo él con la o las víctimas y labra un acta en la que se le pregunta si ha reconocido o no al o los imputados del hecho y en caso de que la respuesta sea negativa tiene que ser por sí o por no no puede decir no sé en caso de que sea negativa se cierra el acta y en caso de que sea afirmativa se le pregunta en qué porcentaje podría decir él que está seguro que fue la misma persona del 10% al 100% o del 0,1% y ahí la persona libremente te dice y también lo pones en el acta este obviamente es un actoral que queda volcado en un acta que rubrica el secretario que es el que nació para dar fe de todo esto y no para llevar causas y después terminó haciendo de todo dentro de una fiscalía pero bueno pasados estos principales actos digo si me quedo en medio de prueba nos quedamos hasta cualquier hora viene lo que es la requisitoria fiscal ah no vos tenés que dar cierre de instrucción mi consejo estás estás sin micrófono Nico estás muteado hola hola no está muteado pero se escucha muy bajito me parece a ver si no se te escucha Nico no se me escucha va yo no te escucho no sé a ver habla Nico no hablo si pero habla más fuerte no estoy hablando fuerte bueno a ver me escuchan si si bueno a ver en el proceso en el proceso penal de instrucción en la provincia de Buenos Aires no tenemos el auto de procesamiento después de la indagatoria viene el requerimiento de elevación a juicio pero antes si y solo si el fiscal hubiera denegado durante el curso de la investigación de esta etapa de esta etapa procesal pruebas medios de pruebas propuestos por la parte defensora este tendrá que sacar un auto de cierre de la etapa preparatoria acá tampoco existe el auto de cierre que existe en el proceso de nación y acá el cierre digamos la resolución de cierre solamente existe y la realiza el fiscal de instrucción si denegó prueba a la parte de a la defensa y se la tienen que notificar de este de esta resolución por su parte la defensa tiene un plazo de cinco días para requerir al fiscal general al fiscal general la revisión de la razonabilidad de la denegatoria de esta prueba en caso de que existan discrepancias este dispondrá en un en un plazo de dos días la producción total o parcial de las diligencias propuestas por el abogado defensor una vez que perdón esto es muy importante porque nación está muy acotado durante la instrucción la posibilidad de la defensa de ofrecer prueba porque no tiene revisión posible ¿se comprende? es inaperable la denegatoria de la prueba por parte de un juez de instrucción acá tenés un fiscal general que va a opinar sobre el agente fiscal que te está denegando determinada prueba durante la instrucción yo les comenté que por ejemplo se los comenté en otro sentido y en otro contexto se los comenté cuando estaba viendo en horarios que una de las maneras en las cuales puede terminar la ¿cómo se dice? el proceso una forma de terminación del proceso Nico espera perdón chicos yo hace 37 años que doy clases estoy leyendo los chats nosotros ya sabemos que hay una instrucción suplementaria en la etapa de elevación a juicio no estamos diciendo lo contrario estamos viendo instrucción no es que me molesten las observaciones es que están mezclando las etapas y eso es lo que me asusta estamos en instrucción que alguien diga yo lo que les digo es que durante la instrucción en Nación es muy acotada y estoy en contra porque seguimos con un procedimiento mixto tendiente al inquisitivo hasta que todo el código federal esté vigente en Nación que va viniendo de a poco los artículos muy acotada pero esto no quita que tengamos una instrucción suplementaria pero también el tribunal oral se la puede denegar y no es apelable pero digo estamos hablando de instrucción porque estoy notando que no me importan las correcciones pero no quiero confusiones en el chat digo por ustedes mismos qué sé yo comentaba lo siguiente tengan en cuenta que en esta etapa procesal la única manera que en términos prácticos nos está sucediendo que puede dar darse por terminado el proceso es que exista un auto de sobreseguimiento por algunas de las causales que se estipula en el sobreseguimiento no nos está pasando que se esté cumpliendo con lo que se requiere en la suspensión del proceso a prueba como una forma alternativa de finalización del proceso en esta etapa procesal lo que nos está pasando es que cuando planteamos la suspensión del proceso a prueba nos la están pateando para la etapa intermedia en realidad para la siguiente etapa procesal esto está mal vale la pena aclarar existen además tres resoluciones de la Procuración General Bonaerense que llama la atención sobre estos puntos una de ellas y creo que es la más importante es la 529 del 2006 que dice o se indica que mientras más antes se utilicen estos institutos mejor sería dado que en realidad la naturaleza el telos de los institutos estos es proveer a la descongestión de los procesos judiciales en especial la descongestión de los tribunales orales y bueno no estamos digamos cumpliendo con el objetivo para el cual fue hecho el instituto de la suspensión del proceso previo y los seguimos pateando y esto aumenta la carga de los tribunales orales entonces tengan en cuenta al momento de realizar la entrevista con su defendido de que es buena práctica plantear la suspensión del proceso a prueba en esta instancia del proceso pero que no se las van a dar se las van a patear para la siguiente etapa procesal eso es algo importante a tener en cuenta y otras diferencias de la suspensión del proceso a prueba que es importante tener en cuenta con respecto al código de nación es que acá hay una audiencia que es la audiencia del artículo 404 siempre se cita esa audiencia muchas veces muchos abogados presentan la petición de la suspensión del proceso a prueba simplemente diciendo que que se cita audiencia y en esa audiencia se puede fundar la suspensión del proceso a prueba otros van nosotros en cambio por ejemplo ya dentro del escrito de presentación de la suspensión del proceso a prueba más allá de que solicitamos la audiencia del 404 colocamos todos los requisitos necesarios para que se dé la suspensión del proceso a prueba esto es el ofrecimiento de reparación a la víctima y también la propuesta de algunas condiciones para la suspensión del proceso a prueba por ejemplo cuando fuese por un delito de inhabilitación la auto inhabilitación que bien es sabido que la suspensión del proceso a prueba prohíbe para la inhabilitación pero hay fallos de la Corte Suprema que están a favor incluso cuando estuviese la inhabilitación siempre cuando exista una propuesta de auto inhabilitación en la petición de la suspensión del proceso a prueba y a su vez también tengan en cuenta que si bien el fallo a costa diferencia el supuesto del primer párrafo al supuesto del cuarto párrafo del artículo 76 bis como dos tipos de suspensión del proceso a prueba distinta en el cual en el primero no se requiere la la opinión del del fiscal aquí siempre se va a correr vista al fiscal para que este absuelva la vista y se pronuncie a favor o en contra de la suspensión del proceso a prueba esas son dos diferencias puntuales en términos procesales de la suspensión del proceso a prueba si tengan en cuenta en general que la suspensión del proceso a prueba también por el fallo a costa si bien el código de fondo cuando la regula habla de una pena que dé lugar a una condena condicional a través de la interpretación del fallo a costa delitos cuyo posibilidad llegue a seis años también fueron aceptados es decir amplió la gama de delitos que pueden dar lugar a una suspensión del proceso a prueba esto que acaba de decir Nico que tiene que ver todos los códigos tanto de Cava como el de Nación Nuevo como el de Provincia que fue el primero que lo trajo tienden a mecanismos de mediación penal en los delitos obviamente menores menores digo no de menores sino de menor cuantía en cuanto cuantía cuantum de la pena sin embargo en provincia están literalmente y perdón el término pateándonos todos estos institutos sobre todo la suspensión del proceso aprueba para la etapa previa al debate contradiciendo la instrucción general del fiscal general del procurador general los procuradores generales y los fiscales generales no pueden dar instrucciones particulares en un caso pero pueden dar instrucciones generales que en caso de este delito todos los fiscales tienen que tomar estas medidas no te pueden hablar de la causa de Pedro porque la causa de Pedro es tuya como agente fiscal y hay una resolución como dijo Nico de la procuración general que nosotros hemos citado y todo y los jueces de garantías y los fiscales la ignoran se la copiamos total es copiar y pegar son como 14 hojas la insistimos y nos dicen se dejará el planteo presentado por la defensa para la etapa subsiguiente la forma de terminar esto es que los mismos fiscales de instrucción cosa que pasa en algunas jurisdicciones sean fiscales de juicio entonces se la van a patear a ellos mismos el laburo y es porque uno cuando le plantea al cliente te voy a pedir una suspensión del proceso a prueba es decir el proceso no va a seguir y después le tenés que decir ¿sabés qué? el proceso sigue porque ahora lo vamos a tratar en el debate y esto nos ha causado a nosotros un gran problema y un gran enojo como otro medio alternativo ya que Nico lo nombró en provincia existe lo que es el ORAC el Organismo de Resolución Alternativa de Conflictos que fue digamos un gran avance allá por el 2004 2003 sobre todo en el Departamento Judicial de San Isidro en esa época se creó donde determinados delitos son llevados desde la Fiscalía de origen a esta Fiscalía Especial que tiene un Fiscal Especial que se ocupa de poder homologar un acuerdo entre víctima y victimario para que de alguna forma haya algún resarcimiento y en caso de que esto se cumpla la causa termine sobreseguida en caso de que se incumpla la causa vuelve a la Fiscalía de origen y continúa su trámite esto es un medio bastante utilizado sobre todo para problemas barriales de amenazas no agravadas digamos amenazas simples reyertas en los barrios entre vecinos delitos de daños dolosos menores porque daños culposos atípicos lesiones leves y a veces descomprimen y además evitan la dilación de un proceso y sobre todo lo que implica ingresar al sistema carcelario que esto es un tema aparte que los que me conocerán sabrán mi opinión tengo que seguir con requisitorio o tenés que seguir vos por ahí decir por algunas preguntas que leo a esta audiencia del artículo 404 se establece que será citada la víctima y es básicamente porque se va a charlar respecto a la reparación entonces a esos fines y con respecto a alguien que también preguntaba sobre si se arregla con el fiscal la respuesta es que no porque la suspensión del proceso a prueba no es juicio abreviado uno solicita la suspensión del proceso a prueba solicita al juez de garantía aunque este la vaya a patear y adicionalmente tengan en cuenta que el dictamen fiscal que contesta como al momento de contestar la vista es vinculante siempre dentro de la legalidad procesal penal a lo que voy es que el dictamen él no puede oponerse por el simple hecho de oponerse sino que su oposición tiene que estar enmarcada dentro de razones fijadas por o el proceso penal o la ley penal en el sentido de que con respecto a acá no rige la autonomía de la voluntad del fiscal ni es una suerte de principio de oportunidad y otro mecanismo interesante que se usa en la provincia de Buenos Aires a través que ejerce el secretario es el artículo 38 de la ley del ministerio público fiscal que nos da la facultad de mediar entre las partes también en delitos menores y llegar a algún acuerdo y lo que nunca hacen los secretarios cuando el acuerdo es en cuotas ya sea acuerdos monetarios o de realizar determinadas actividades es ver el cumplimiento del mismo hay que controlar el cumplimiento del mismo y en caso de que el mismo se cumpla la causa se archiva esto es otra forma de mediación penal instituida dentro de lo que es la práctica judicial obviamente con base legal y otra cuestión importante que tienen en la provincia de Buenos Aires que no nombramos es que cuando una causa es archivada porque el agente fiscal considera que los elementos aportados no son suficientes para llamar indagatoria al ya imputado porque es imputado de que lo denunciaron archiva la causa ahí uno tiene a partir de que le notifican a la víctima el archivo de la causa tres días para presentar lo que se llama un recurso de revisión ante la Fiscalía General Fiscalía General se le llama la Fiscalía al Fiscal General Departamental que abarca por ejemplo en zona norte el Fiscal General de San Isidro que abarca la Fiscalía de Vicente López Este Vicente López Oeste Martínez San Fernando y demás en tres días uno lo tiene que presentar fundado y ahí el Fiscal General o confirma el archivo y entonces la causa queda archivada o revoca el archivo indicándole al agente fiscal que debe continuar con la investigación porque para él hay mérito suficiente para seguir investigando esto es algo también importante porque no está en acción en este sentido ¿sí? a mí me queda la requisitoria y juicio abreviado ¿a vos te queda dar algo? bueno les voy a decir brevemente lo que implica la requisitoria que no se diferencia mucho de la requisitoria de Nación obviamente debe contener los datos personales de la persona el relato de los hechos la calificación legal no contiene pena lo mismo que Nación porque estamos todavía en instrucción con lo cual el fiscal el fiscal no se licita un cuantum de pena esto recién vendrá en los alegatos del fiscal de juicio y frente a esta requisitoria fiscal obviamente se le da vista a la defensa y la defensa tiene 15 días para tomar tres posiciones básicas una es pedir el sobreseguimiento otra es pedir el cambio de calificación otra es oponer excepciones por ejemplo la excepción de prescripción y la cuarta es decir che la verdad estoy con tal carga con tanto plexo probatorio que yo no me puedo poner a esta elevación a juicio porque no tengo argumentos no me opongo y voy a debate con el indubio porque tengan en cuenta además esto para un sobreseguimiento en Nación y en Provincia pero sobre todo en Provincia está muy encascada una idea la certeza negativa que yo creo que viola el indubio proreo lo he discutido con todos los fiscales me ganaron ellos en la discusión me ganaron se creen ellos yo sigo pensando en lo mismo pero digo le he puesto supuestos extremos igual dicen si no hay certeza negativa ante la duda elevamos y con ese indubio proreo que absuelvan ellos entonces uno a veces como defensa dice como certeza negativa no la tengo no me voy a oponer porque el mismo juez que me dio lugar a la prisión preventiva ahora no me va y el mismo fiscal que me requirió la elevación a juicio el juez no me va a dar el sobreseguimiento así que me voy con el indubio proreo al debate esto en cuanto a la requisitoria y lo último que les voy a decir muy brevemente porque el tiempo nos corre es el juicio abreviado el juicio abreviado en realidad en esta discusión que hay de las dos veredas sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo yo lo creo totalmente inconstitucional creo que no hay igual de partes que violen el principio de defensa el debido proceso y todas las garantías que a ustedes se le ocurran dentro de la lógica de las garantías que se relacionan con el mismo obviamente ya sabemos que tiene que ser libre voluntario que es un acuerdo que se hace entre la defensa el fiscal y la presencia del imputado que después el juez tiene una audiencia in visu con el imputado donde le pregunta si fue consciente de lo que firmó y luego de esto y esto es lo importante el juez debe fundamentar ese acuerdo de pena en la valoración de la prueba y esta valoración de la prueba puede llegar a dos cosas o a tres a que el juez confirme el acuerdo porque la prueba que hay es suficiente para ese acuerdo y le parece lógico a que cambie la calificación porque le parece desmedida la calificación dada por el fiscal o a que con el plexo probatorio que tenga y por más acuerdo y declaración de culpabilidad que haya porque acá sí la persona se declara culpable el juez decida absolver y esto ha dado lugar a que como el juez hace una valoración de la prueba al principio casación dijera que como la persona había consentido no se abría el recurso de casación para los juicios abreviados porque era como decir che vos consentiste Néstor ¿de qué te venís a quejar? luego de el fallo Rodríguez de la Corte Suprema la Corte Suprema dijo señores la doble instancia y yo agrego el doble conforme no es lo mismo doble instancia que doble conforme lo habrán visto en procesal pero la doble instancia es necesaria aunque haya juicio abreviado con lo cual aunque el juicio sea abreviado debe dar lugar al recurso de casación porque la valoración de la prueba puede ser totalmente arbitraria además les comento que esto de la voluntariedad y conocimiento que tiene el detenido de que está firmando un juicio abreviado yo que doy clases en el CUD hay gente que ha bajado y me ha dicho hola Rod ¿cómo estás? hoy fui a comparendo y vengo de firmar esto y yo le digo ¿qué firmaste? no, no sé esto y esto en un juicio abreviado o sea yo dije no estaríamos cumpliendo nada el tipo no sabía que había firmado y estas son experiencias que me traen el encierro de cosas que suceden después en los tribunales ¿no? esto como tema final no sé si nos quedamos con sí bueno yo fui contestando algunas preguntas que vi a lo largo del chat sí yo creo que el moderador tendría no estoy acá estoy acá no sé que estaban hablando disculpe que estaba en otra finalizamos con el programa en los últimos puntos más rápido por el tema del tiempo pero ahora bueno las preguntas no tenemos problema de responderlas no sé si no las del chat yo respondí algunas es mucho lío responder por el chat pero no sé si alguien quiere preguntar algo directamente en forma oral si quieren puedo dejar una sola pregunta porque ahora tengo que ir a cubrir otro otro curso entonces por eso bueno como vos prefieras nosotros bueno si no a Gabriel le abrité el micrófono bueno no sé si me escuchan ahí qué tal buenas tardes solamente una pregunta que tiene que ver con una situación concreta en el marco de una testimonial en la instrucción en Provincia de Buenos Aires en una fiscalía de género el abogado de la otra parte se opone a unas preguntas porque dice que son indicativas y el fiscal hace lugar y me pide que replantee que reformule las preguntas ¿cuáles serían las limitaciones en ese caso? porque tenía entendido que había amplitud en lo que tiene que ver con la formulación de las preguntas no una cosa es la amplitud en la formulación de la pregunta y otra cosa es si la pregunta es indicativa por ejemplo una pregunta indicativa es ¿en qué manos llevaba el arma? y vos ya le estás afirmando que el tipo llevaba un arma y ahí obviamente se va a oponer y esto también te va a pasar en el debate y obviamente vas a pedir a la señora presidenta que haga reformular la pregunta y en caso de que no te lo haga lugar en el debate vas a interponer un recurso de reposición para que en pleno los tres miembros del tribunal decidan ahora en instrucción el fiscal tiene toda la facultad para considerar que la pregunta fue indicativa y que la reformules que haya amplitud en las preguntas no quiere decir que vos puedas hacer preguntas indicativas o sugestivas está bien en ese caso sería una pregunta sugestiva la que usted señala estoy de acuerdo pero las preguntas que sean por respuesta de por sí o por no no pero no hay una absolución de posiciones tampoco en penal entonces por sí o por no es muy acotado y a veces puede llegar a ser indicativo o sugestivo está bien entonces está sujeto puede la oposición esa hacerse lugar y plantearse que se reformule ¿correcto? sí bien gracias no no perfecto bueno damos la última pregunta a Julieta ahí Julieta te habilita el micrófono hola ¿qué tal? ¿se me escucha bien? sí perfecto doctora quería hacer una consulta en base a lo que habló lo último respecto al juicio abreviado entonces en el caso de que obviamente nos habilita al doble conforme también se podría utilizar como una estrategia por ejemplo me ha pasado que en la instrucción la fiscalía no presentó el acto de cierre por ende no conté con los cinco días que tuve como defensa para habiéndome negado las pruebas no tuve la posibilidad para que un fiscal general revise la instrucción entonces directamente lo elevaron a juicio con fecha de debate y no tengo a nadie que revise que se negaron todas las pruebas en la instrucción organizando la pregunta puntual sería hay una propuesta del fiscal para un abreviado me convendría quizás aceptarla solo por el hecho de tener el doble conforme y que revisen todas las pruebas negadas no no pero doble conforme le llamamos a dos instancias donde se te declara culpable porque a veces hay dos hay doble doble instancia y en una se te declaró culpable y en la otra en una se te absolvió y en la otra se te condenó y ahí tenés doble instancia y no tenés doble conforme el doble conforme a la doble instancia tiene que ver con una etapa recursiva ahora si a vos se te negó la posibilidad no sé cómo hicieron de que se revise la denegatoria de la prueba durante la instrucción vos ahí tendrías que haber ido en queja fiscalía general esto no te no te lleva un abreviado no te olvides que ahora tenés toda la etapa de ofrecimiento de prueba que en provincia es muy importante el tribunal no puede ofrecer pruebas que no hayan sido ofrecidas por las partes mientras que en Nación sí es realmente el principio acusatorio y ahí podés ofrecer toda la prueba que te fue rechazada en instrucción y por ahí tengas la suerte con la amplitud probatoria que tiene el principio acusatorio que al ser la defensa te lo torden pero no por decirte un abreviado no, está bien perfecto bueno, muchas gracias doctora no, no, por qué bueno, doctora disculpe que la interrumpa si Carolina vine a reemplazar a Jean Luca pero ya tenemos que cortar porque hay otros cursos y talleres pero agradezco mucho la participación de usted doctora y agradezco a todos por haber participado en la charla de hoy no sé si quiere decir unas palabras antes de que terminemos bueno de mi parte quiero decirles muchas gracias por haber estado muchas gracias por el respeto por las ganas y por otro lado que confíen que el derecho es creación que nada está dicho que todo se puede hacer que le pongan garra que piensen en las garantías constitucionales que los garantistas que no hay forma de ser abogado no garantista que no pidan más cátedras garantistas o no garantistas porque no garantista sería violar la constitución nacional y nos asusta cuando escuchamos esto y que bueno que cualquier consulta que tengan el material Nico se los va a mandar a medida que le lleguen los mails al mail de Nico o al mío y que cualquier consulta que tengan tienen a disposición nuestros mails y nuestros teléfonos no sé Nico si vos querés decir algo lo mismo en el mismo sentido somos docentes de esta casa de estudio todos pertenecemos a la comunidad académica cualquier tipo de consulta de índole profesional o de índole académica que necesiten vamos a estar a disposición nosotros en mi caso yo me siento docente de toda la comunidad académica de manera tal que yo no dejo de ser docente cuando salgo del aula sino que los alumnos quizás ya en otro tipo de relación sigue habiendo una relación digamos pedagógica o incluso ya de índole afectivo si la persona la conozco tenemos una pertenencia un grupo de pertenencia así que bueno aprovechenlo y aprovechenos también como una red de contactos que eventualmente puede servirles en su práctica profesional para lo que necesiten la conozco y la conozco y la conozco